hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo chicos huawei no se cansa y nos trajo algo más de noticia estos siete móviles de huawei honor ya tienen confirmada la beta de muy 10 basada en android 10 es decir estos dispositivos ya está confirmado que van a recibir la beta en estos días de muy 10 o en este mes algunos de este mes otro pues ya en marzo es decir vamos al grano directamente vemos que acá en febrero pues tendremos el huawei nova 5 el nova 5 y pro el nova 5 z y el honor 20s y obstante ello también tenemos para marzo el huawei nova 5 y el huawei enjoy 10s y el honor 20 light es decir estos siete dispositivos estarán en estos meses en febrero y en marzo estarán recibiendo la beta de muy 10 si tú tienes uno de estos dispositivos pues poderte preparando porque pronto la beta estará disponible y podrás probar muy 10 y android 10 en tu dispositivo sin ningún tipo de inconveniente así que espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides suscribirte darle like de todos modos yo te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y será hasta un próximo vídeo chicos